Es como les prometimos a lo que venimos, a lo que nos truque chencha, mi querida Chiquis. Así es. Nuestro público ya no aguanta más, no aguanta el calor, tiene ganas de verte cantar. ¡Ay, qué lindo! Señoras, señores, interpretando, quiero amanecer con alguien, la inigualable Chiquis. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Que soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver. Volver a enamorarme, a compartir con alguien, todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por regirme me seduzca. Que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme. Que no quiera cambiarme, quiero amanecer con alguien, que me entulla solamente con mirarme. Que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Y mi corazón se calla, mi corazón le llama. No quiere más ausencia, que busca una presencia, que lo haga un latín. Que importa lo que pase, que importa lo que fui. Porque la vida es una, y a un contracorriente, yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me desvienta de mis dudas. Que no rompa mis silencios. Que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me desvienta de mi vida. Quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra. Que compreta que explicarse esa desobra. Que sepa cómo amarme. Que no quiera cambiarme